Ok. Ay marico. Pero lo que vas a sentir es que vas para arriba y ya. Ay no joda, te odio. ¿Por qué? Te odio marico. Agarrate fuerte, cabeza para atrás. Ok. ¿Qué? Que te agarre para bajar. Que te agarre para bajar. Ah Cleo. 3, 2, 1. Ay maldita sea. Vamos. No joda, esto si es adrenalina de la buena. Madre te odio marico. Adrenalina de la buena, no joda. Sabroso. No me joda la vida. Madre te odio marico. Madre te odio marico. Marico no. Marico te odio. Te lo juro. Yo te hago. Marico no. Marico no. Marico que cachudo. Marico mira. No marico. Bueno pensé que iba a ser peor te lo juro. No papi si esto está acá. Ay 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 marico. Marico what the fuck huevo. Hey. Queremos caer aquí. No se marico. Marico digame si se rompe esa cuerda. No. Chama no digas eso. Marico. Marico te odio. Te lo juro. Hey no. Pero pensé que iba a ser peor. Te lo juro que pensé que iba a ser peor. A la verga. A la verga. A la amigo. Marico no me digas que nos van a lanzar otra vez. Claro. Maldita sea. Bro. No. No marico ve. Tengo los ovarios. Aquí marico. Mira. Aquí. Maldito este. Maldito. E este que. Marico.